Bueno amigos, en el día de hoy os voy a mostrar cómo me convertí en jugador profesional de Valorant por un día. Básicamente jugué un torneo de 5.000 euros organizado por Game Street contra otros streamers y jugadores pros de Valorant. Era formato eliminatoria, así que por aquí os dejo los mejores momentos, cómo me desenvolví. Y bueno, a ver si gané o no. Bueno, llegamos a la final, mejor de tres nos enfrentamos contra jugadores profesionales de Valorant. La verdad que se vendrá una final muy importante. Mira, mira tú ahí, mira tú ahí. Yo me iría para atrás y me iría para, chicos, que tenemos el main. Sí, vamos para mains. No perdemos ningún arma. ¿Hacemos cross? Todos gm, eh, todos. Arriba dos. ¡Muy buena! ¡Qué locura! ¡Mamá mía! ¿Sky en A o en B? ¿Ha flasheado? ¡Qué buena! ¡Operator en B! Sky en B. Otro base en B, eh. Sí, ahí no pongan nada, cabrón. Uno a Under. Uno a Under, se que han equipado. ¿Tienes abrir? Sí, sí. ¿Tienes un enemigo? Mira a vida. Under. ¿Tienes un Under, eh? ¿Dale? ¡Abre! Está abierto. ¡No, no, no, no! Dos flechas. ¿Qué es ese, tío? Izquierda. Bueno. Venga, va. Dos tengo en mid, eh. Vale, vale. Dos en medio. Claro. Fuera. El Brima aquí también conmigo. ¿Y qué? Dos en cuarta, mierda. Eso es un Under, dos. Entra, dos. Dos corta. Entra, entra, entra. Dos A. Entra en dos A. Sí, tres guarda. Sí, sí, tres guarda. Tres, uno. Y... Otro C, tres. Callo. Yo estoy bien. Otro más. Dos, tres. Los dos que quedan. Dos un medio. Ha pasado ya, eh. El main. ¿Qué estaba? Es un poco. Bueno. Bueno. Enti. Enti. GG. Los atacantes ganan. Bueno, Fabriz ahora. Fabriz de uña. Fabriz. F, amigos. Hemos perdido nuestro mapa. Hemos perdido nuestro mapa. Cuidado de la espalda. Me fiego. Por medio. Bueno, ahora tengo operator. ¿Se puede espiar? Solo queda un jugador. A buscar esta. Lo sigue, cuidado. Has perdido. En main, hay un. ¿No puede encargarse otro? Bueno, en ti. ¿Y el chamber? Medio estaba antes. Túnel, túnel. Túnel. Sí. Sky está en pirámide. Otro más en backside. Entiendo. Bueno. Muy bien. Vamos a hacer la última. Ahora te va a comer. Ahora sí va a intentar comer. Los dos. ¡Bueno! 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 ¡Estamos abullados! ¡Sí, sí, sí! Cerca. Otro más en main. Hay uno de vida, eh. Los dos. Uno túnel. No, no. Uno. Uno solo. A una de vida. La reina. ¡Buena! A Phantom. ¿Dónde, dónde? A mi pingueo. Derecha, derecha. Que alguien... Que alguien se pille. ¿Muerta la Kai? Va a matar a otro. ¿La flecha? ¿Uno? Conmigo y uno. Una vez, una vez. Y dobles, eh. Buenísima. 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 ¡Buena, chicos! Es que... Va a ir pa ver. Es que... CT, uno. ¡Eh! ¡Ha salto de medio! ¡Ha salto de medio! ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡Opera! ¡Espara! ¡Vamos a ver! Verá, espera 1. Perfecto. Tiene el logo, las flashes y todo. Puede ir dobles. Yo no tengo. Tiene dobles. Dobles. Tienes de Start y Ale. Gala de ahí, la doble puerta. Inclusive espalda en 10 segundos, más o menos. Nada, no creo. Tanto bien, vale. Vale. ¿Dobles? Vale, no le piques. Le tiro el drone. No te quedes. Tienes de Start. ¡Ay, qué buena chicos! Van rápido, sí. Entrando a punto ya. ¿Y vienen? No puede irme. Estos en punto. No, no, no. Spy, corta. Dale, corta. Corta un. Solo queda un juego. Tiene bomba, eh. ¡Qué buena! ¡Vamos! Siempre confiando Bien, bien El chámer, el chámer en larga Bueno, muerto Tiene su modo En la caja En el garaje ¿La bomba? En medio Va por el garaje ¿Ha visto? Quedan 30 segundos No hago tiempo solo Me voy a ir de hecho ¿Viene C? Ha saltado como en el garaje Cuidado ¡Qué bien! Se ha colado por B, ¿no? Eh, puede ser ¿Qué bien? ¿Qué, Dion? Tres, tres en larga Otro más ¿Entra? ¿Muerto? Punto, en el humo ¿Vale? El humo Se ha para largo Se ha para largo Pero... Vamos juntos Ahí no puede que no debería haber piqueado Tendría que haber esperado en la caja B ¿O no? ¡Eso es que queda un fugador! ¿Qué es esto? Bien, bien ¡Tú lo arrojé! Los tengo ¡Voz, vos, vos! Espalda, ¿no? Uno espalda ¿Para que no? ¿Para que no? ¿Bueno? ¿Qué es lo que pasa? He ven uno ¡Uno he ven! ¡Para que no se va a fuercear! 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 Estamos en el mapa Estamos en el mapa Se van Se van Se van Se van Bueno Bueno Estoy chill Ya te llevo ese caso Estamos nano de killdip Sentinela en posicion Buena Fuy job Hay dos personas Maderas, 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 metálico Metálico Tp Uno por espalda, uno espalda chicos, uno espalda Lo tengo yo Espalda, larga, larga Tp Larga Lo tengo yo A tiempo Muerto Te tiro flecha, te tiro flecha Corre Ven conmigo Vente, vente, dame Está conmigo, está conmigo Vale, vale Buenísimo Vamos, va Chuuu Chuuu ¿Puedes pasear? Sí Arriba, arriba Bueno, por esta forma Buena Spike soltada en C Bueno Tres fuera Definitiva preparada Granada en posicion Granada en posicion Granada en posicion Estunea, neon y el otro Tienes 1way Tienes torreta en 5 Tienes torreta en 5 No es mía eh Hay flash Granada en posicion Queda un enemigo ¡Vamos! ¡Dios! Ya se acaba Pues bueno, finalmente conseguimos ganar el torneo 5.000 euros para los integrantes Para los tres jugadores de 5 Para Leviathan Y para mí Estuvo muy divertido jugarlo Y bueno, si me quieres ver Grindear y trajardear Sígueme en directo en Twitch ¡Gracias!